Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sobre la importancia que hay en la salud. Y bueno, mi Justin no es precisamente la mejor imagen al respecto, pero más allá de eso, al presentarse esta campaña en la que Justin habla de que hay que cuidar la salud y protegernos, ¿por qué no mejor aparece que le debe una la nota al gobierno alemán? Y o sea, podría dar al bote porque, o sea, pues sí, muy sano, pero muy endeudado. Aparentemente no ha pagado sus impuestos de manera correcta. Y bueno, pues, o sea, quién sabe qué pueda pasar porque no todo el fisco del mundo es tan compasivo como el latinoamericano, ¿no? O sea, tendría que pagar el equivalente a 130 mil euros, o sea, por el cuidado que tiene el gobierno de este tipo de asuntos. Y bueno, yo no sé, hay otra deuda más, otra deuda más que tiene... O sea, por supuesto, esta deuda se le achaca a su mánager, ¿no? O sea, pero de cualquier manera... Lo que pasó fue que tiene un mono, ¿no? Tiene un monito. Tiene un monito y tiene que pagar impuestos por tener a este... Por el tener el mono. ...este animalito al gobierno alemán. Pero imagínate haciendo anuncios de salud y no teniendo cuidado con tu mono. Sí. O sea, obviamente en un país como Alemania, pues es pecaminoso, ¿no? O sea, yo sí... Y en todas partes del mundo. Cuídate el mono. Primero, ¿cómo tienes a un monito en tu casa? En primera. Y en segunda, pues lo tienes que cuidar. Este chavo, que bueno, tú dices que tiene mucha salud, pero luego de acá medio se le van las tripas, yo digo. Y todas las tonteras que ha hecho, ¿cómo va a cuidar Jostin a un mono? Un niño no puede cuidar a otro niño. Y encima no paga los impuestos que tiene que pagar por tenerlo. Pero aparte precioso, porque le preguntan que cómo lo van a resolver. Le dicen, no, pues que lo arregle mi mánager. Sí, claro. O sea, yo no tengo problema. Tienes que él haga, que lo arregle su gente. Es precioso. Y te apuesto que toda su gente, toda la gente que está alrededor de él, ni siquiera ha de pelar solamente porque es Jostin y el dinero al que le da la disquera. Démosle un fuerte aplauso al mono de Jostin. Que se le aplaque el mono a Jostin. Vamos, Jostin, vive. Qué horror, qué horror. De verdad, deja tu mono. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.